Hola, buen día. Hoy tendremos una lectura virtual a través de la sala de lectura Ida Rodríguez Prampolini del Centro Cultural del Chotavento en Tlacotalpan, Veracruz. Para este sábado hemos escogido la lectura de un poema, el cual se titula La Redondez del Agua, pertenece a la obra Arenas del Paraíso, de Sandra Gallardo. ¿En dónde estábamos cuando comenzó la vida? Escondidos en el vientre de una piedra, a flor de piel en el capullo de una estrella. ¿Fuimos aquellos que levantaron el arco y la palabra en el viejo paraíso? ¿Los que vieron parir a la tierra sus primeros frutos y retoños de amor? ¿Aquellos que injertaron sus semillas para ser el primer árbol? ¿En dónde estábamos? ¿Que no llegamos a tiempo para abrir la puerta de los sueños? ¿Acaso perdidos en la era del musgo? ¿En qué valle infeliz encarnamos que hoy tenemos espinas? Cactus quemados por el sol del verano. A veces buscamos más lejos de la vida, lejos de nosotros. Tocamos la redondez del agua. Ahí lamo tu espalda. Fiel a mi principio de pantera. Escucha tu canto de Faisán. Alcanzamos las montañas más altas. Revisamos los primeros bosquejos del hombre. Los planos generales de la idea original de Dios. Ahí y solo entonces aceptamos sin rebeldía lo que somos. Aprendemos un dialecto primitivo lleno de luz. Solo dices ven a mi tienda, mujer. Necesito tu piel junto a mi voz porque mi casa es tuya y mis manos el cuenco donde saciarás tu sed. Agradecemos que nos hayas acompañado en estas lecturas virtuales a través de nuestra sala de lectura Ida Rodríguez Prampolini del Centro Cultural del Zatavento. Nos vemos pronto.